Hello my friends, estoy en un nuevo video en el canal y ahora voy a estar jugando Pikuniku. Este es el primer gameplay en el que voy a utilizar la cámara. Entonces ya voy a empezar. Ahora voy a estar jugando Pikuniku. Me dice, hola. Oh, genial, por fin te has despertado. Ah, que puedes moverte. ¿Cómo que me puedo mover? ¿Me puedo mover? Yo no veo que me pueda mover, no me puedo mover yo. ¿Qué? ¿Que me puedo mover? Soy una bolita con... Soy una bolita y tengo patas. ¡Tengo patas! Perfecto. Me puedo brincar. ¡Wiii! ¡Wiii! ¿Qué puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Ah, guay. Lamento despertarte. Has dormido durante mucho tiempo. ¿Eh? ¿Eh? Creo que es hora de tomar un poco de aire fresco. ¿Vas a salir? ¿Quién ha dicho que eres? ¿Vas a salir? A ver, deja le pregunto que vas a salir. ¡No puedo salir! ¡Soy un fantasma! ¡Eso me mataría! Encuentra la salida. ¿Cómo? ¡Ah, chua! ¿Me puedo agachar? ¿Esto será tóxico? ¡Ah! No. Vale, amigos. No es tóxico. ¡Qué bien! ¡Eh! Miren. Con la B... Estoy jugando en Xbox. Con la B me puedo... A Chihuahua. ¿Eh? A Chihuahua. Bueno, esto yo no sé de qué se trata. ¿Esto? A ver, yo digo que tendré que brincar, ¿no? ¡Ah! Aquí no hay nada. Brinca. 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 ¡Oh! Este pedazo de roca parece un poco frágil. ¿Por qué no intentas golpearlo? ¡Ok! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ah! ¡Ah, vale! Lo quebras con X. ¡Ay, Dios mío! Me voy a morir. ¡Ah! ¡Ja! Este juego es... Eres una bolita... Y tienes que ir pasando misiones. Y es que... Está muy divertido. Es la primera vez que lo juego, pero... Lo que estoy viendo es que me está encantando, ¿eh? Nada. De momento, el juego me... ¡Au! De momento, el juego me está encantando, ¿eh, amigos? Uy... Tengo ese camino y tengo este. Yo creo que voy a ir por acá. Vamos. ¡Ah! Sí, puedo golpear con la X en el Xbox. ¿Tú qué? Aquí tengo idea. El suelo parece frágil de romper. ¡Ah! ¡Qué onda! Esto está más fácil que qué. Bueno, brincar no. ¡No manchen! ¡Hala! 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 ¡No! Me caí. Oigan, esto... Mejor me voy por el otro lado. ¡No! Amigos, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda con esto? Por fin. ¡Hep! ¡Hep! Ok. ¡Toma! ¡Golpe! ¡Hep! 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 ¡No! ¡Ay! ¡Hep! ¿Dónde? ¿Cómo? ¡Voy allá! A ver, ¿debe de ser dónde estaba el otro? No sé, miren, ahí está A ver, ¿dónde será? No, es que creo que es allá, ¿eh? Debe de ser allá, es que no... No, no sé ya Ya no sé Yo voy a ir allá y ya está Hombre, ya no pasa nada Es que lo malo aquí es de que se rompe frágilmente Como este amigo ya nos dijo, ¿vale? Entonces tengo que tener bastante cuidado No, manchen A ver, amigos Tengo que estar aquí hasta que me canse Y punto Y punto Hasta que termine este nivel Sí, amigos Por fin Por acá No, aquí está el fantasmita A ver Lo que estoy viendo es dónde está el fantasmita Es el lugar Donde tengo... Creo que estás listo Buena suerte Ten cuidado ¿De qué? Y envíame una apostolita Vale, vale, ya me voy La luz No, no vayas para la luz Uy, ahí está Eso ¿Qué? Encuentra la salida Quebrada, por... Ay, no Muertísimo Patada voladora Patada voladora Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapa Pah No ¿Qué es esto? No, no puedo Bueno, vamos para allá Wii 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 Pah Dios mío y sabía es que esto también pasaba en mario bros no o algo así no pasaba algo así un bichito pero es un bichito el bichito el bichito el bichito el bichito pero yo no sé qué pasó ahí ahora ahora cómo me voy sáquenme de aquí me acaban patada patada voladora ya está patada 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 guau guau quítate árbol qué es esto buenos días oye hasta luego cómo hasta luego bueno hasta luego ya o pues adiós hombre ya déjame qué molesto pajarito corre no no qué trampa qué trampa amigos qué feo que te pase eso me traen traicionado eh miren soy una patada de una patada qué es esto son malos si no te preocupes seguro que sólo son los pájaros no sé sonaba como un jack como el ruido del monstruo que viene para comerte no diga no diga no digas eso ni de en broma qué bien podría estar el acecho entre los arbustos listo para saltar en cuanto nos despistemos bueno 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 tranquilo nunca nadie ha visto la bestia seguro que ni siquiera existe volvamos a la aldea vámonos ya y no pasa nada hombre usted váyanse usted váyanse ya va y lejos se van así fu 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 se va lejitos no que yo no soy la bestia no yo no soy la bestia no es la bestia que no ah haz algo ah me mataron me mataron ah sigo vivo qué 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 Dios Dios déjenme y no lo soy ni siquiera un poquito qué se supone que debería ser aquí aquí qué raro bueno vámonos creo que hay que liberarlo sí libérenme por qué no me liberan si no me parece que es una amenaza no tiene pinta de monstruo en mi opinión pues sí vale vale vamos a soltarle a soltarte pero nuestro puente sigue roto por tu culpa y por mi culpa por mi culpa no su culpa hombre amigo qué si abrimos la jaula nos ayudas a repararlo claro que sí hombre si yo soy bueno de acuerdo vale si no pasa nada avísame cuando el puente esté pre reparado o algo así no yo no vi bien y dónde está el puente hola bichito quita vale por aquí debe estar el puente o algo no sé me voy a morir no sabe qué es esto bueno da igual creo que esto no lo puedo abrir de momento es que esto creo que no lo puedo abrir ah sí 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 mi salida ven aquí ah sí ea 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 no hay nada aquí corre 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 a ver cómo puedo reparar esto ah con ayuda de ese árbol seguro que ese árbol me ayudará algo eh patada una araña corren corren ya escóndete escóndete eso está bien ay dios una araña a la arañita no me vas a matar ah creo que tú me puedes ayudar porque me has despertado tengo que reparar ese puente no importa sí 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 que me mmm fuiste tú el que rompió el puente sí a ver ¿por qué tuviste que romperlo? porque quería pasar arreglo tus propios errores querido muérete 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 ya toma una patada no vuelvas a hacer eso jamás no manchen no 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 manchen no manchen miren esto es lo mejor esto es lo mejor ¿ya ves araña? sí tú resuelve tus problemas tonta y toma toma no vuelvas a hacer eso y qué a mí qué yo hago lo que me te quiera que hacer ya me voy bye miren a ver si Juan la bestia ha reparado el puente sí no soy una bestia ya me puedo ir qué malos son aquí has arreglado el puente te debemos una disculpa pensábamos que eras un monstruo despido pero eres un tío legal gracias te puedes quedar todo el tiempo que desees en nuestra aldea yo creo que nuestro primer pintor está teniendo problemillas con algo tal vez podrías ir a ver lo que le pasa uy 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 ui a ver amigos yo creo que aquí voy a dejar el video de hoy suscríbanse denle like si les gustó el video compártanlo con sus amigos recuerden que yo soy Adair este es Picunicu Y adiós